Este domingo, 5 de mayo, es el Día de la Madre y qué mejor que, pues bueno, aparte de hacerle un detallito, un regalito a nuestras mamás, pues bueno, vayamos, les regalemos también una marcha, una caminata, con ellas, de la mano, una caminata, una marcha de madres e hijas. ¿Por qué digo de madres e hijas? Pues bueno, porque este domingo tienen una cita que va a ser una marcha solamente de mujeres. Es la Marcha de Mujeres de Segovia que celebra ya este año su duodécima edición. Estoy con María José y Josefina, ¿qué tal? Organizadoras de este evento. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues gracias a vosotros por traernos aquí. Y nada, tú lo has dicho, es una celebración en el Día de la Madre, que es entre madres, hijas, amigas, primas, vecinas. Es una reunión entre amigas, donde nos reunimos una vez al año, celebramos que somos mujeres, nos lo pasamos bien, andamos 5 kilómetros juntas, de sonrisas, de charlas, de momentos muy agradables y una horita juntas. Una horita, como hemos dicho, en la que vamos a hacer esa marcha, esa marea, vamos a volver a ver una marea de mujeres que en este caso va a ser rosa en esta edición. Sí, este año hemos decidido que fuera este color rosa, ya hemos tocado bastantes colores, todavía quedan algunos, pero se nos van agotando un poco. Y entonces, bueno, pues recorremos 5 kilómetros por las calles de Segovia y este año tenemos que decir que hemos recortado el último trozo. Ya no pasamos por la calle Los Coches, sino que cuando llegamos a Independencia, vamos directamente por gobernador Fernández Jiménez para pasar a la avenida del Acueducto. Entonces, ya desde allí llegamos a Meta, nos comemos nuestro bocadillo con una botellita de agua y pasamos a hacer nuestra foto del grupo, que, bueno, este año ha querido colaborar con nosotros Luis Moro y tenemos una foto de unas flores muy bonitas, la veñadona, que los ha dibujado él y queremos representarlas y siempre, pues eso, solicitamos esa ayuda. Siempre colaboran, porque todas ellas colaboran, pero, bueno, para que vaya todo bien, pues que los voluntarios que están allí, que les hagan un copito del caso, para que luego todas nos veamos en esa gran foto, que ya será la 12, 12 fotos de grupo, que llevamos, la verdad que preciosas. Creo que no lo ha hecho nadie, esto no lo ha hecho nadie, y somos únicas en Segovia. Creemos que haremos una sinergia entre el arte de Luis Moro y el arte de Marcha Mujeres. Ah, efectivamente. Bueno, quiero remarcar dos cositas que ha dicho Josefina. Por una, ese cambio en el recorrido, para que aquellas, digo aquellas, porque, oye, somos mujeres no las que participamos en esta marcha, por tanto, aquellas chicas que no se hayan participado nunca, que no se hayan inscrito nunca, y que digan, bueno, yo no conozco el recorrido, por tanto ese cambio, oye, ¿cómo es? ¿Cuál es el recorrido? Tenemos voluntarios que están marcando, entonces es justamente el último trozo del recorrido, entonces no va a haber ninguna, lo único que sí que consideramos que lo hay que decir, ¿no? Sí, pero realmente, si es que vamos todas juntas. Sí, vamos todas juntas. Si es que vamos en fila, entonces es muy difícil perderse, porque es una marea rosa de, no sé cuántas, más de dos kilómetros, no sé, somos... O sea, no te pierdes, no hay problema. Y ahora sí, ¿de dónde se sale? De la Plaza Mayor, salimos de la Plaza Mayor a las 11 de la mañana, y luego ya bajamos hacia el Alcázar, del Alcázar pasamos por la Muralla, hasta la Rotonda de Cándido, subimos Ezequiel González, Conde Sepúlveda, pasamos por la Guardia Civil, damos la vuelta al Parque de la Dehesa, bajamos por la Avenida de la Constitución, al Férez Provisional, Somorrostro, Independencia, y Gobernador Fernández Jiménez, hasta la Avenida Cuidito. Bueno, pues un recorrido, como hemos dicho, facilito, en el que vamos a ir todas juntas. Las que nunca hayan participado, no lo sabrán, pero la unión se ve muchísimo, y ya lo han dicho, ¿no? Tanto María José como Josefina, que se ve que al final van todas juntas, ¿no? Y nadie se pierde, es también familiar. Claro, es una marcha solidaria también desde el principio, o sea, salimos despacio porque hay de todas las edades, hay niñas pequeñas, hay mujeres de más de 80 años, entonces no podemos ir unas que van muy ágiles, ir allá adelante y dejar atrás a las demás, hay que ir unificándonos y nos vamos esperando. A veces a algunas las resulta pesada porque nos tenemos que parar a esperar, pero es la lógica de la marcha y la lógica de no paralizar una ciudad, porque si dejamos muchos espacios, pues muchos coches tienen que pasar y tienen que esperar a que acabemos, entonces lo normal es que nos esperemos en un cruce para que pasen coches, nos unifiquemos y luego continuar todas juntas. Lo ha dicho antes Josefina, el artista segoviano Luis Moro ha querido volver a colaborar con la marcha porque ya lo ha hecho en anteriores ocasiones haciendo ese diseño de la figura que hacéis al final, y esa foto aérea también que luego queda preciosa, en este caso de rosa, y otra segoviana tenemos que ha querido también colaborar con vosotras y es Elvira Sastre. Sí, bueno Elvira pues yo la conozco desde pequeña y sí, está ahí con sus libros, es una poetisa, y ha querido colaborar de su puño y letra, tenemos un escrito que lo vamos a llevar todas en la espalda, y bueno pues encantados de que haya querido estar ahí con, como es su tierra, Segovia, y con todas. Pues sí, además ella siempre está en cuanto puede, viene a su tierra a Segovia, así que también ha querido colaborar en esta ocasión. Las inscripciones ya están abiertas desde hace unos días, son 8 euros, y todo lo recaudado va a ir destinado a fines solidarios. Sí, después de descontar los gastos, que ya siempre lo repetimos porque la marcha está cuesta. Hombre, es las camisetas y todos los regalitos y obsequios. Claro, aparte de que tenemos colaboradores que nos ayudan a que esto sea más fácil de hacer, pero aún así la marcha soporta el gasto de la marcha, claro. Entonces cuando se descuentan los gastos, se paga todo el mundo, pues luego ya lo que queda lo donamos para distintas asociaciones. El año pasado fueron 19, creemos, y este año pues luego valoraremos lo que hay y lo que podemos dar y a quién se lo damos. Yo creo que no nos queda mucho más por decir, Josefina. Yo creo que vamos a apuntar por último dónde se pueden inscribir y poquito más, y esperamos que lleguemos a esas 3.400 aproximadamente, que tenemos ese objetivo de llegar a esas 3.400 mujeres que hagan la marcha este domingo. Pues las inscripciones están en horario de comercio, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y desde las 5 hasta las 8, en el Padre Claret número 22, en la tienda de Nucobar. Os esperamos por allí. Pues sí, esperamos. Como hemos dicho, esas 3.400 mujeres que se vuelvan a unir en una nueva marcha, ya la duodécima, este domingo por el Día de la Madre. Muchísimas gracias, María José y Josefina. Un placer. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego.